muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de insight episodio número 2 y bueno como recordar es en el principio somos un personajillo que está intentando o que se ha metido dentro como de una fábrica donde toda la peña está controlada tienen la mente controlada como robots y estamos intentando pues no sé no sé hacia dónde vamos pero lo que sí que sé es que nos persigue todo dios ahí hay gente que nos persigue hay perros de todo de todo de máquinas que disparan lo tenemos todo ahí concentrado así que nada justo en el episodio anterior acabamos cayendo en un gran sitio lleno de agua y a ver hacia dónde nos dirigimos ahora vamos allá bien pues justo quedamos aquí en el anterior episodio caímos desde una gran plataforma que accionamos voy a mirar si hay algún coleccionable por aquí no lo que sí que había aquí es algo que se puede mover que creo que debemos mover además no sólo que se pueda sino que se debe vamos rápido no muramos vale a ver si aquí se puede hacer algo bueno aquí no hay nada no me sirve seguro que hay alguna un coleccionar por aquí tiene pinta ahora miraré más debajo del agua en el otro lado esto imagino que debe ser para poder subir a la otra zona del agua el palet este miraré con vuestro permiso o yo no lo veo vaya si hay algo no lo veo mirar aquí debajo pues nada pero y aquí abajo nada pues subimos está lleno de agua esto y esto se ha vaciado de agua a ver bueno lo bueno es que este sí que nada vale aquí puedo ir si esto se puede abrir no ah vale debe ser para poder entrar otra vez a la cabina de antes donde hacíamos bajar el agua porque a ver el otro lado que había vamos a llegar a esa cadena o algo hostia vale pues no sé ahora mismo estoy intrigado porque no le pillo a ver y aquí sube vale y aquí va al revés tengo una idea tengo una idea tengo una idea y ahora vamos a hacer una cosa una pro a ver si le doy aquí y antes de que caiga el agua llego ahí por favor llega vale ole ole lo hemos hecho que bien genial ah pero no era eso el final ahora hay una maleta vale para cogerla entiendo que es para pillar la cuerda esa bueno la la cadena vaya a ver bueno en teoría esto debería funcionar fácil vale vale bien estamos mirate arriba hostia los trenes los trenes y todo la tienen montada holo holo cuánta gente hay ahí eh cuidado cuidado hostia vale ah vale bien hay un aquí me he de quedar vale hemos de hacer algo no ahora hay que hacer que baje pero espera espera que no me da tiempo hostia como va girando tío vale hay que hay que hacerlo sin que que me de tiempo tío sin el ansia sin que el ansia nos pueda hay que ir jugando con las sombras vale no la he cagado cago en me pudo la la ambición de creer que ya llegaba por la presión me pudo la presión bueno no ha pasado nada volvemos a intentarlo no hay problema bien primero aquí ahora soy como un llanto ¿no? bueno ¿ves? puedo aguantar más realmente hasta que esto venga no esta vez voy a esperarme no la voy a liar no la he liado vale y eso vale vale aquí hay que esperarse aquí de alguna manera aquí hay la tubería esta vale cuidado cuidado ahí ahora wow wow como juegan con esa sensación de que te pillan sí o sí es una locura que no hay tiempo está todo controlado pero esto me va en serio va en serio pues vaya ahí parece que hay algo aquí no hay nada ¿no? que caer caer por la cadena claro si no me hubiera matado mira y esto es una antigua estación de metro o algo miramos por aquí primero o sea hay coleccionables pero no pues venga no sé es como una ciudad que bueno pues hostia mira lo que hay al fondo tío no que ha acabado destrozada va no me ven vale si hubiera ido corriendo a lo mejor me hubieran visto pero no me han visto que bien oh oh a ver si hay algo ahí vale no hostia 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 que viene vale por debajo por debajo vemos la trama wow creo que debería haber esperado un poco más ahora me va a pillar aquí me pilla wow hostia hostia no 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 va corre corre no 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 me da tiempo vale vale aquí hay que jugar con que vengan para un lado para el otro hasta que no hasta que no los veamos aquí nada venga corre una más va un maderito más malditos chuchos que me acuerdo me dan un mal rollo tío los perracos venga va una más venga bien ala se acabó no entran no 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 ya no entran ya no entran vale lo tenemos hostia y esto que es como un barco aquí ya no están no me dan y vienen ala desgraciados bien vamos a bajar por aquí ya no hay perros por favor decidme que no decidme que no anda hay un tío aquí voy a esperar a ver vamos a esperar que no nos vean ostras que guay la parte del submarino vale genial bien vamos a pillar el submarino este ya que guay esto me gustó mucho me acuerdo bueno lo que me tengo que guardar como iba ahí tiene como con el hace propulsión vale está genial es que la manejabilidad de este juego es increíble dios increíble venga vamos aquí aquí hay un portón aquí nada más parece que así empujándolo se abre vale genial mira ahí abajo hay que ir arriba nada haremos el impulso aquí ahí estamos bienvenidos al vacío que guapo es que es una joya este juego por favor hay que jugarlo es que son juegos además que es que son que envejecen tan bien tan sencillos pero tan complejos mira eso habrá que romperlo supongo pero que maravilla hostia que fantasía de juego voy bajando aunque ahí yo creo que vale aquí estamos al final voy a mirar por si hubiera algo nada no hay nada entonces creo que debemos ir allí ¿no? un poquito de turbo este es el fondo va entonces hay que ir aquí donde está la grieta y la grieta pues la rompemos con la propulsión supongo mejor necesitamos varios golpes con uno basta fijaros el muñeco el personaje que guay que chulo que chulo que bien se ve no recuerdo que pasaba aquí en el agua también te lo digo una luz roja ahí que no me mola a ver pues es por aquí realmente no voy a si encuentro coleccionables bien si no también no pasa nada estoy mirando porque en teoría a ver hemos salido algo aquí pero hay algo para una pared aquí se puede romper ¿no? vale yo voy a ir rompiendo a ver no sé si sirve para algo lo que estoy haciendo pero bueno creo que está roto ya anda ha salido no pero no no puedo ha salido no sé por qué a ver voy a mirar aquí a ver qué hay aquí no hay nada ah claro 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 ya lo tengo claro tengo que ir yo por la grieta voy a dejar aquí esto y pasar yo por la grieta claro ahí estamos a ver a ver si hay algo aquí para abrir la puerta estoy haciendo aquí la maratón a lo mejor ya está la máquina vale hay una cuerda ah pues ya está pensaba que había más con el submarino este ya podemos subir aquí a algún lado toma ya a ver no me acuerdo ya de muchas cosas y esto no no me han matado hostia qué putadón cabelo a ver ah espérate si dejo esto se puede abrir no se puede aquí no me que no me caiga encima y ahora qué y para qué me ha servido eso no tengo ni idea ahí va ah pero esto no puedo hacerlo yo ay dios no te mueras pequeñajo vale y ahora qué y ahora qué no se muere tanto en este juego independientemente de que me conozca cosas pero no se muere tanto como en limbo ah vale que ahora se ha quedado está abierto ya vale vale genial ni de eso ni vamos ni de lejos anda hostia y aquí hay vegetación hemos salido al exterior hostia me acuerdo de estas cosas me acuerdo de estas cosas esto era como es como una una cosa que impulsa para arriba y tú tienes que aprovecharlo para subir ahora vamos mira esto es el final un poco más alto si se acaba el juego aquí vale vale genial no lo bueno es que creo que es fácil esto luego se complica y esto te impulsa para arriba pero luego hay que con esto habrá otras que es más difícil porque hay que jugar con ellas para coger la altura buena pero bueno ya lo iremos viendo seguimos a ver no sé no sé dónde estoy yendo ahora realmente vale amigo vale anda mira bien era la puerta donde estaba nuestra nuestro submarino vale o sea que sí que seguíamos ya decía yo digo no me suena que fuera tan corto el ir con el submarino habéis visto que había algo ahí en el agua lo habéis visto a ver ahora hay que saltar aquí creo con un poquito no perdón no dentro a ver vale hay que hacer un saltito así o algo vale ahí bien lo hemos conseguido va esto es lo que nos hemos cargado antes y esta era la pared que estaba rota pero había algo que se movía por ahí no ah vale esto habrá que romperlo también bien guau es tan grande esto que la sensación de que te estás perdiendo algo es constante y aquí hay una puerta no se podría tirarla y aquí arriba que hay nada más vale no hay nada es decir que hay que romperlo bueno abrirla vaya vale y esto estoy mirando boah vale algo me dice que tenemos que abrir eso a tiempo ¿no? a ver oye y aquí ¿qué hago? tanto no puedo saltar ¿no? a ver es que hay programas que no sé dónde tengo que ir vamos boah pues nada impossible o que lo tenga que hacer yo desde aquí nadando que no lo sé es que es lo único que se me ocurre ya dejarlo aquí e ir por ahí pero está súper lejos ¿no? no sé bueno probaremos es que si no no se me ocurre por aquí supongo que puedo pasar ¿no? vale a ver bien genial ¿puedo salir a la superficie? no ah bueno no pasa nada míralo míralo holo qué bicho más feo tío ya me acuerdo esto te va siguiendo pero la luz le molesta creo ¿ves? hay que evitar que nos siga con la luz ay Dios a ver arriba joder ¿dónde voy? yo no sé dónde ir ¿dónde voy? lo veo pero si no me ha dado tiempo tío es aquí ¿no? no se puede no puedo espérate espérate tú ya verás que creo que lo tengo voy a por una cosa ¿eh? que me acaba se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir y no sé si funcionará pero es que si no me pilla siempre ahí estaba tío joder tenía que hacer que no entrara a ver me da un mal rollo superficie si hay algo por aquí hay unas escaleras ala las puedo cargar que bueno de ese plan coleccionable o algo esto sube fijo que es para un coleccionable sí no me he acordado pero me lo he imaginado ¿eh? hola mira 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 está ¿os dais cuenta que está esto como en plan que se va a romper todo en cualquier momento? bueno ya estamos oh me tira el agua yuhuu mientras no venga el bicho ese vale nos vamos ole ole nada no sé dónde tengo que ir ahora parece que va subiendo va saliendo vale pues salimos hemos salido a la superficie perfecto hop 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 voy saltando porque va más rápido ¿no? ahí va no te creo hostia pues nada nueva zona mira que hay un amigo hop 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 estos espacios enormes que recorres de vez en cuando es una pasada a ver dónde estoy ahora tendremos que ir a por ese tío yo creo también hostia me acuerdo de esto aquí es bastante lío hay que jugar con tres zonas distintas me parece aquí y hay que llegar a abrir esta pedazo de puerta pero necesitas un determinado número de personas de estos meterlos aquí para que se abra a ver 19 necesitas bueno me faltan 19 vaya entiendo uno ya está y otro está aquí hay que ir a buscarlos sé que había como tres plantas para encontrar la peña es que no era fácil esto a ver vamos vamos primero aquí va esto baja voy mirando a ver aquí también hay claro pero como llego yo a eso a ver hay que ir rápido venga seguimos vale está súper oscuro esto hay que llegar a esa peña tío como sea esto se rompe no será por las cuerdas hay una luz ahí anda que es eso es como un proyector o algo vale bien ya tenemos a estos perfecto a ver ole que bien anda que bueno y me siguen todos no ya que guay lo tengo en la cabeza puesto boludo habría que subir aquí yo creo ahora vale pero el problema es que esto se cae tío no pero que aquí me mato si me tiro a ver tengo que probarlo tío pueden venir conmigo si me tiro aquí puta madre genial a ver donde me han dejado vale pues mira muerte tonta vale es verdad creo que puedo hacer que estos tíos me impulsen ahí arriba bien bien amigos seguidme vale bien no esperan perfecto venga ya tenemos unos vamos bien 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 ahora voy a mirar creo que aquí en el otro lado todavía hay gente también verme con estos a ver ah una cuerda a ver que hay vamos a mirar vale por ahí se cae vale yo creo que esto tendríamos que moverlo aquí no para caer aquí vale y ahora a ver si me impulsan estos aquí arriba bien bien a ver podemos ir para ahí o para ahí aquí nada cero vale mira como me siguen allá que bueno tío a ver voy a mirar si hay algo aquí hay un cable de esos de un coleccionable vale pero en teoría si me tiro aquí ahora eso es que soy tonto claro 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 luego ellos me empujarán cuando yo esté arriba me empujarán siguiéndome vale lo dejamos aquí un poco más ahí mira que me empujen otra vez vale en vez de irme ahí con un capullo a mirar que hay ahí venga arriba campeón arriba campeón me tiro aquí vale ojo ojo vale hostia aquí que hago aquí romperlo necesito peña para hacerlo no y como lo hago si no tengo a nadie aquí ah que se puede subir yo intentando romperlo ¿sabes? vale 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 hostia que bonito es tío de verdad es que este juego me encanta vale aquí supongo que habrá más peña para salvar buf ostras mira lo están ahí esto es jodidísimo ya verás para que llegara ahí a ver hasta dónde llegaba claro es que es el problema ya me acuerdo esto vale 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 tengo la idea tengo la idea creo que lo tengo tengo que llegar a esos pero lo que haré será para poder llegar ahí ahora desde aquí a ver si ahora me sirve bien ala otros venid conmigo legión los animales de dos en dos dua dua mira como algunos son eh constructores parece que o sea que a los humanos eh hay algunos a los que los han ahí va gracias algunos que los han como convencido o comido el coco mira mira yo creo que ahora me ayudarán ellos amigo y aquí ahora coleccionable y los tienen para hacer los trabajos que necesiten mira que bueno eh hop hop hola se escuchan perros o algo ¿no? buah aquí lo mando toma ya que fuerte seguían viviendo ahí abajo eh suerte del fuego tío hostia no me acordaba de esto es que no me acuerdo de muchas cosas eh pero si que luego cuando vas cuando pero esto no de esto nada cero no me acordaba nada adiós antorcha no se se volverá a poner se puede volver a poner no pues nada gracias eh me ha servido vale ahora ya me puedo llevar a estos tíos a ver si conseguimos pasar esta zona abrir la puerta esta grandota antes de acabar el episodio hemos de recordaros que al principio de la zona había un tío también así que hemos de ir a por ellos también venga vámonos vale estos ya podemos subir así que este nivel está hecho ya la parte la de abajo ya está vale nos vamos primera planta ahora ya verás vamos a ir a por este que había los de aquí que me van a servir que a lo mejor los necesito bien a ver cuantos hay bien nos faltan nueve vamos a ir a por el que había en esta planta al principio de todo a ver si puedo llegar desde aquí ahora que los tengo a todos estos y luego iremos arriba pero sé que aquí había uno también si no me equivoco o sea ahora llevamos 11 o nosotros también contamos bien bien ole ole pues aquí hay más ¿no? hostia el problema es que aquí ahora y ahí hay otros tío espero que no vengan estos espera 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 bien vale hay que jugar con ok no no cuidado vale vale tengo que hacer que lleguen poco más ¿no? ah mierda 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 hostia vale tiene que ser un poco cuidado tiene que ser cuando pase un poquito antes de pasar yo creo la la segundo árbol que tiene la luz si perfecto o no vale 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 genial claro supongo que también estoy haciendo sin querer el orden bueno porque claro primero si no vas con los bien destíos a lo mejor tampoco te pueden impulsar hasta ahí si no hay tantos que tampoco lo sé si yo recuerdo que esta zona la primera vez que la hice me costó bastante porque creo que no 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 sabía el orden exacto como era mejor y la verdad es que no me acordaba ahora tampoco pero bueno creo que de momento lo hemos hecho bastante bien nos queda la zona de arriba que también queda algún rezagado pero ya hemos yo creo que ahora ya nos queda solo esa porque lo de aquí no lo hemos ventilado todo bien arriba no sé si los necesito a ellos aquí ahora pero bueno siempre mejor ir con ellos que no ir a ver vamos a mirarlo todo bien a ver que hay por aquí vale yo entiendo que estos los tenemos que tirar ¿no? y luego ya ahí pobre peña tío madre pobre gente vale no sé si estarán en imagino que estarán en el siguiente piso vamos a mirar al otro lado de todas maneras por si también hay algo vale voy a hacer que me ayuden bien amigos esperaos aquí no os caigáis vale no se cae no se cae genial que este no bueno ala que bueno mira mira se vienen cosas ahí vale este no funciona ya es como que está consumido del todo con lo cual no nos va a seguir pero seguramente es el que faltaba para es el que nos faltaría ahí bien bien está guay vale pues con todos estos ya todos 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 vamos a buscar a los que hemos tirado en la caja en la jaula perdón y yo creo que lo tenemos a ver si están aquí espero que estén aquí y no estén abajo del todo porque si no qué coñazo vale ir a buscarlos yo imagino que aquí yo creo que han caído aquí míralos vale pues están todos muy bien ala creo que están todos vamos a ver si ha funcionado somos un ejército vaya tela no está nada mal bien los vamos a poner a todos aquí voy a coger este somos nosotros los que faltamos genial muy bien pues lo hemos logrado señores muchas gracias ejército así que nada hemos abierto la puerta se viene una zona creo que complicadita por si no recuerdo mal así que nada pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio así que nada nos vemos muy pronto y adiós 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 y adiós